Cruzada de oración 2, viernes 18 de noviembre del 2011, mi muy querida y amada hija, hoy urjo a mis seguidores a que oren esta oración para salvar a esos pobres hijos que están siendo atormentados por los líderes de sus propios países, que a su vez están siendo dictados por fuerzas globales que no son de Dios. Mi Padre eterno, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pido que protejas a tus hijos de la persecución que están siendo trazada por fuerzas globales sobre naciones inocentes. Rezo por el perdón de los pecados de aquellas almas que son causantes de este sufrimiento, para que así ellos puedan volverse a ti con corazón humilde y contrito. Por favor, dale a tus torturados hijos la fortaleza para resistir tales sufrimientos en expiación por los pecados del mundo a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Vuestro Jesús.